El Bichito ¡Fuida! ¡Señor, señor! ¡Así, vengan! ¡Y así, así! ¡Así, así! ¡Qué más se pasa! ¡Qué más se vea! ¡Y así, así, así! ¡Fuida! ¡No se cae, se ha dormecido! ¡Llegua y listo! ¡Llegua y listo! ¡Y así lo hará, señor! ¡Señor, señor! ¡No se cae, se ha dormido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!